Bueno, ahorita estamos en Seoul Station, la estación de Seoul y escogí este lugar porque sé que muchos de ustedes van a ser turistas, van a estar pasando por aquí. Probablemente cuando vengan o cuando se vayan van a pasar por Seoul Station. Entonces hay una foto que se puede encontrar en la plataforma donde regresan todos los trenes y donde se van y creo que a ustedes les gustaría tomar esta foto. Aquí es Seoul Station, pueden ver. Y donde a mi me gusta tomar esta foto es aquí en la plataforma 7. Pueden tomar esta foto donde quiera, donde sea, de veras no importa, pero a mi me gusta atrás de esta AED, la caja, porque pueden agarrar esta view así con los trenes, con la gente yéndose y con las líneas. Hay dos lugares donde pueden comprar sus pescados o comida. Esta es la más vieja y es donde queremos ir porque aquí es donde hay más carácter. Aquí es donde queremos grabar la foto y esto es muy Corea, pero no quiero que vayan o si quieren ir, no sé, a la más nueva. Construyeron esta más nueva para los turistas, pero se me siente como muy sanitario. Es como una mall para pescados. No nos gusta ir ahí. Queremos ir acá adentro. Aquí es más como el barrio, ¿verdad? Yo ya he hecho un video sobre este lugar en inglés, pero creo que hoy voy a hacer uno en español para ustedes. Y nosotros queremos ir hasta el mero atrás para agarrar nuestra foto. Lo que ustedes van a querer hacer es buscar unos escalones y subirse para arriba. Aquí es donde queremos estar, bajo el sign. No sé si lo ven. Y de aquí pueden tomar una foto de todo el lugar. Para este lugar final vamos a ir a TeamLab Road. Es una instalación de arte en Jamshield, en silla de Lotte Road. Y tienes que pagar como $20 para entrar, pero agarras una foto genial. Más de una foto, agarras muchas. Entonces no pueden usar Office Tix aquí adentro, tampoco pueden usar tripod, pero pueden hacer muy bien con más la cámara de su teléfono. Chups Authority Chups 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 Entonces, si les gustó este video, no se les olvide suscribir porque voy a hacer muchos más videos ahora. Por favor hagan like mi Instagram y mi página de Facebook. Y por favor comenten y enseñen estos videos a otra gente porque de veras me ayuda a crecer el canal. Ahí los veré. Muchas gracias. Gracias.